Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a estar hablando de mis mejores momentos vividos en el Perú. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Samuel y sé bienvenido a mi canal. También te invito a que me apoyes suscribiéndote a este canal y activando la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, vamos a empezar este gran pero gran video en donde el día de hoy les voy a estar hablando de mis mejores momentos a lo largo de los 3 años que viví en el Perú. Es un país que realmente me enamoró, me llenó de muchas alegrías, de muchas ilusiones. A lo largo de estos 3 años en Perú probé su rica gastronomía, conocí sus lugares mágicos, aunque no pude conocer o viajar mucho, pero considero que lo que conocí fue lo suficiente, aunque sí tengo las ganas de regresar y seguir conociendo y explorando este hermoso país. Conocí gente increíble también, muy entregada, muy amable y muy dada. Entonces por acá tengo una lista, ¿ok? Es que fueron tantos los momentos increíbles que viví en el Perú que tenía que tomar apuntes para que de esta manera no se me pasara ninguno de estos. Y vamos a empezar con uno de mis mejores momentos vividos en el Perú y es la número 1. Uno de esos momentos fue cuando llegó mi mamá, cuando llegaron mis hermanos a Lima. Realmente yo no me lo podía creer ya que cuando salí de Venezuela salí en pro de trabajar, de crecer personalmente y de esta manera poder ayudar a mi familia en Venezuela, con lo que yo nunca contaba, era que iba a poder sacar a mi familia de Venezuela y gracias a Dios que lo hice, logré sacar a tres hermanos míos y a mi madre y me sentí súper, diría yo que satisfecho, contento, realizado, el saber de que tenía ahí a mi lado a mis seres queridos. Aunque no logré sacar a toda mi familia, pero considero que sí pude disfrutar de mi familia, aunque mi mamá solamente duró también un año en Perú, considero que fue algo bonito, algo mágico, el poder estar en otro país con mi familia, el poder ir al cine con mi madre, el poder hacer muchas cosas con mi familia. Así que este fue uno de mis mejores momentos vividos en el Perú. Y vamos con la cosa número 2, que fue uno de mis mejores momentos en el Perú. Llevar a mi mamá a comer ceviche por primera vez. Realmente para mí fue muy gratificante y me llenó de mucha picardía, de mucha ilusión ver su cara que ponía ese día al probar ceviche, ya que ella decía, pescado crudo. Y para las personas que vieron ese video, sé que se divirtieron muchísimo, que todos estos videos y todos estos momentos que voy a mencionar a lo largo del programa del día de hoy, todo este material, todos esos viajes, todas esas aventuras, estaban en el canal anterior, en el canal que lamentablemente me eliminaron. Así que si ustedes están de acuerdo y si ustedes quieren, pues yo puedo ir volviendo a subir en este canal y republicando todas esas vivencias que viví mientras vivía en Lima. Y vamos con la cosa número 3, que ha sido uno de mis mejores momentos vividos en el Perú. Pintarme la cara de payaso, realmente pintarme la cara de payaso, ese día para mí fue muy, pero muy gratificante. Fue algo que me llenó el alma, me llenó el espíritu y me hizo sentir muy, pero muy bien. Pues bien, ese día que me pinté la cara de payaso, este ha sido uno de mis mejores momentos vividos en el Perú. Me puse en contacto con un venezolano, él quiso llevar un show de títeres para 120 niños de un asentamiento humano. Ese día yo me pinté la cara de payaso y armé, gracias a uno de mis suscriptores, él me dio una parte para armar 120 sorpresitas para los niños de esta escuela. Y fue realmente gratificante pintarme la cara de payaso y llevar alegría a los niños de este lugar. Y vamos ahora con la cosa número 4, o mi cuarto mejor momento vivido en el Perú. Y este ha sido para mí, wow, un gran, pero gran momento. El hecho de que un alcalde de un pueblo de la región de Huánuco me invitara a que fuera a conocer su pueblo, a que fuera a conocer sus lugares turísticos, a que fuera y conociera y compartiera con los lugareños de ese lugar. Para mí fue una experiencia única y siempre estaría agradecido por esa oportunidad. Y realmente me gustó. Yo cuando vivía en Lima y escuchaba a Huánuco, me visualizaba e imaginaba que Huánuco era un pueblo súper pequeño. Pero me equivoqué, ya que Huánuco es una región muy, pero muy grande que puedes encontrarte con selva, puedes encontrarte con climas cálidos, climas muy, pero muy fríos. Y de verdad que me gustó. En donde este recorrido empezó en el pueblo de Huánuco. Y luego de Huánuco salté a un pueblo que pertenece a la misma región, llamado Tingo María. En este pueblo de Tingo María realmente que viví en grandes aventuras, en donde visité una laguna increíble llamada Laguna de los Milagros, en donde conocí a una familia muy, pero muy humilde. Esta familia eran los dueños del negocio de la Laguna de los Milagros. Me encantó visitar este lugar, este negocio, porque la dueña de este lugar o complejo turístico era una viejita de 93 años. Y me encantó mucho hablar con ella, que ella me contara toda su historia. Y van a ver un fragmento de lo que ella me contó ese día. Ya hemos quedado aquí en la ciudad de Tarapote. Aquí vení de Tarapote, vení a vivir aquí. Con mi esposa vení sin nada de hijo a trabajar aquí. Y aquí hemos quedado aquí en la ciudad de Tarapote. Te voy a decir que aquí hemos quedado. Ya no hemos quedado aquí en la ciudad de Tarapote. ¡Vamos! ¡Vamos! Ella nos acaba de dar unas palabras en su lengua natal, el Quechua. Está bien, es muy divertida la abuelita ¿Qué dijo ahí? Ahorita me voy para la montaña ¿Qué estás diciendo? Ah, me llamo Jesús Jesús Diosito No, Diosito, me llamo Jesús Me dio demasiada ternura esa parte Y desde acá, desde la distancia Le mando a la familia Pucachungo Muchos, pero muchos abrazos Y buenas vibras Y que les siga yendo bien y excelente En todo lo que se propongan Ese día la pasé increíble en la Laguna de los Milagros En donde conocí a toda esta familia Conocí al alma del hogar Que era la mamita, que era la abuela De ahí ellos me llevaron por un día completo de excursión A conocer la montaña A hacer trekking A hacer rappel A dar paseo por bote Por la Laguna de los Milagros Y probar sus riquísimos platos Que ellos venden en ese lugar Para mí este viaje Ha sido único, mágico E inolvidable Así como también en este viaje Visité otros lugares Como el Bosque de Piedras De verdad que fue para mí algo muy bonito El poder conectarte de esta manera Con la naturaleza Y también pude conocer el pueblo de Tantamayo Todos estos lugares que estoy mencionando Se encuentran ubicados dentro de la región de Huancu Entonces este pueblo de Tantamayo Fue increíble En donde pude compartir con los lugareños En donde yo comía lo que ellos comían Yo dormía como ellos dormían O sea, todo era increíble En donde ellos compartieron conmigo Parte de sus culturas Parte de sus fiestas patronales Y me hicieron sentir uno más de la familia De verdad que fue muy pero muy bonito En donde conocí estos increíbles rascacielos Fue algo impresionante Algo que me llenaba el alma Al momento que yo veía O sea, a cualquier lugar que yo veía Era algo como que de ensueño Era algo mágico Y realmente estos fueron los mejores momentos Que viví en Perú A lo largo de mis tres años viviendo en Lima También fue algo bonito e increíble Que ellos me dejaran integrar Y que formara parte Y pudiera compartir sus culturas y costumbres Más adelante habría otro pequeño pueblo O sea, era como que un pueblo Y más allá había otro pueblo Y así Pero todo esto dentro de la región de Uránuco Y este pueblo es llamado Pampa, Florida Estos son lugares que tienen mucho turismo Tienen mucho que mostrar al mundo En donde las pocas personas que van a estos sitios Que estoy nombrando Se sienten realmente dichosas y afortunadas Porque visitan lugares que no son muy frecuentes Por los turistas Bueno, en Pampa, Florida Conocí la Laguna de Carpa Ese para mí fue un día increíble En donde fuimos a pescar truchas A la laguna Ahí me pueden ver Y ese día mi misión era Hacer ceviche al lado de la laguna Para los lugareños Y poder compartir con ellos como una familia Y que ellos disfrutaran lo que yo hacía con ellos Con tanto amor y con tanto cariño También ahí mismo en el pueblo de Pampa, Florida Hicimos un recorrido de, diría yo Empezamos a las 6 de la mañana A caminar Comenzamos a hacer el trekking Y terminamos de 6 de la mañana Duramos caminando De 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Caminando y explorando unos caminos O una ruta perdida Ese día iba un licenciado en turismo Iba un periodista Iba un ingeniero civil Y también iba ese día mi persona O sea, iba yo Íbamos a explorar A ver si esa ruta Y esos caminos Estaban aptos Para venderlos Y ofrecerlos En futuros paquetes turísticos Y lo que pueden ver en estos momentos Fue el viaje de ese día Ese viaje Nosotros lo llamamos La ruta de la hoja sagrada Fue algo único Algo bonito Poder explorar Lugares que son Vuelvo y lo repito Que son vírgenes Poder visualizar Estas preciosas lagunas Ver estos increíbles paisajes Todo esto fue algo Que me hizo sentir único Y muy afortunado De hecho Me sentía Más afortunado Que cualquier persona Que pudiera estar explorando Otro lugar del Perú Y ahora voy con mi quinto Mejor momento Vivido en el Perú Y este momento En el que me sentí único Me sentí especial Me sentía un peruano más Me sentía parte de ellos Fue poder ofrecerle Una ofrenda a Pachamama Para los que no saben Qué significa Pachamama Si hay alguna persona Que no sea peruana Que me esté viendo En este momento Pachamama significa Madre tierra En quechua Así que Fue algo Súper bonito Pedir permiso Ese día A Pachamama Para que nos dejara Recorrer Y conocer Todos esos lugares Bonitos Que teníamos Para explorar Y mi sexto Mejor momento En Perú Fue ver Cómo vivían Los Incas Ver Cómo ellos Hacían Hacen Pro muchos Muchos Diría yo Que siglos atrás En donde ellos Guardaban sus alimentos En estos gigantes Y enormes Graneros Para mí fue Algo bien especial Conocer Cómo ellos Cultivaban Sus alimentos Cómo ellos Almacenaban Sus alimentos Y cómo vivían Realmente Es bien bonito Conocer parte De la cultura Parte de la historia De un país Así que fue Un momento bonito Y muy Pero muy grato Y mi séptimo momento Mejor vivido en el Perú Ir y conocer Este lugar Y estoy hablando Del castillo De Chancay Realmente me gustó Mucho ir A este lugar Que da las afueras De Lima Para las personas Que no han ido O que no conocen Queda muy Pero muy cerca A Lima Queda como A hora y media Y fue bonita Y muy grata La experiencia Y mi octavo Mejor momento Vivido en el Perú Fue conocer Arequipa La ciudad blanca Y realmente Fue una grata Experiencia Ir y conocer La famosísima Ciudad blanca Regida Y rodeada Por todos Esos volcanes Y su gran gastronomía Que realmente La disfruté Muchísimo Y mi noveno Momento Mejor vivido En el Perú Fue conocer También Trujillo Conocer la plaza De Trujillo Probar la gastronomía De esta provincia Miren que Wow La comida era riquísima Conocer sus playas Caminar por sus calles Y mi décimo Mejor momento Vivido en el Perú Fue Conocer Este Glorioso Conocido Famosísimo Famosísimo Y mítico Lugar Y estoy hablando De la provincia De Cusco Y de la gran ciudadela De Machu Picchu Y es que ir a Cusco Era algo súper Súper wow En donde Machu Picchu Es una de las Siete maravillas Del mundo O lo fue En su debido momento Y no podía Irme del Perú Sin dejar de visitar Este lugar En donde yo me sentía En paz Me sentía tranquilo Y era una energía Que si ustedes Quieren vivirla Si no han ido A Machu Picchu Tienen que hacerlo Si o si Y mi décimo Primer mejor momento Vivido en el Perú Fue visitar Los mercados De Lima Los mercados Que vendían frutas Que vendían Mercados En compañía De mi madre Auctiva La tía Cali Esta es una persona Que conocí en el Perú Una persona muy Pero muy Especial Pero súper amable Es muy Pero muy entregada Y me gustó Y fue uno De mis mejores momentos En que ella Me acompañara A visitar Estos mercados Así que Vamos con Mi último Mejor momento Vivido en el Perú Bueno Ese momento fue Cuando fui a un casting De televisión De un canal peruano Ese casting Es el que están viendo En este momento En donde nosotros Ese día Lo pasamos Ese día Nos divertimos Gozamos De verdad Que fue una experiencia Así que para mí Fue uno de mis mejores momentos Vividos en el Perú Ir al casting Presentar Divertirnos Jugar Interactuar En donde todos Estos momentos Que he vivido En el Perú Me han ayudado Para conocer Nuevas culturas Nuevas costumbres En donde me hicieron sentir Parte de un peruano más En donde me hicieron sentir De este país Y es que fue muy bonito Todo lo vivido En este país Desde recibir a mi familia Desde recibir a mi mamá A mis hermanos Conocer el Perú Probar nuevas comidas Y hacer todo lo que hice Me hicieron Querer al Perú Como mi propio país Así que estaba muy Pero muy ansioso En compartir Todas mis vivencias Todas mis aventuras Vividas En este hermosísimo país Así que bueno Mis amigos Si les gustó el video No olviden Apoyarme Suscribiéndote A mi canal Y nos vemos En el siguiente video Chao 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 Gracias por ver el video.